hola 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 buenas 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 tardes como están muchachos como está yendo pero voy a ver aquí ahí me van escribiendo cómo les va cómo están hoy ya estaba diciendo cómo les fue el viernes que tanto hicieron muchachos los voy a esperar un ratito mientras llega mientras llega y ya y ya los empiezo a invitar a todos esperando que les notifique y ya me van escribiendo quién quiere jugar ahorita a ver invitamos a este chico a ver chico a este chico no chico contéstame no contestan muchacho no contesta quieren muchas muchas gracias por compartir esperemos esperamos chicos esperemos esperemos creo que me está fallando el internet hola melkin cómo estás hola kevin ahí el melkin va a jugar el melkin conectes melkin qué es qué pasa qué es qué pasa me van escribiendo cómo les fue ayer mientras los espero bueno voy a ir a ver que una condúan con un muchacho ahí sí algo disculparán que me está fallando como que el internet ahí me disculpan me disculpan sí creo que sí me está fallando el inter hola bladimir cómo estás ay arley eres tú va va lo bueno es que el melkin ya se va a conectar a todos los chicos que nos están viendo no se olviden de compartir ya saben que seguíamos a más personitas el día de hoy ya saben que pueden ir dejando su comentario yo los estaré leyendo chicos creo que tengo un problema con mi internet entonces me toca salirme para poder leer los muchachos entonces ahí me perdonan me perdonan a MOOC y y y No, 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 no. A ver. Ahí, en Kill House. Sí. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Bienvenido. Reyes, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Ahí me disculpan si le voy a tardar a sus comentarios porque, chicos, tengo malísimo mi internet. Me disculpan, me disculpan. ¿Por qué tienes que estar tan baila, tú? Bueno, aquí tengo mi arma, al menos. Esto creo que va a ser un buen día. Bueno. 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 Chicos, tenemos 15 espectadores, chicos. Muchas gracias por estar aquí. No se olviden que pueden dejar su comentario. Yo lo voy a salir leyendo. Si me demora un poquito, chicos, es porque mi internet está fallando y está fallando mucho. Ahí me disculpan, pero pues... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Uy, creo que no tengo chaleco. Uy, sí. Ay, no, ya me asusté. No sé si saben, pero tengo una mala historia con el chaleco 3. Hay otro güey. Hay otro güey adentro. No, aquí hay otro. No, aquí hay otro. ¿Dónde se metería el güey? Sí. Ay, ve marchar, ve marchar. Y, caray. Este güey. Ah, sí. Esperalo, esperalo, esperalo. Uy, se me puso a mirar el corazón. Bilu, bilu, bilu. Dale la vuelta. Dale la vuelta. ¡Ay, caray! ¡No, güey! Uriel, Santiago, muchas gracias por empezar a seguirme, chico. Les comento que tenía, mira el corazón, me puse nerviosa. Me puse muy, muy nerviosa. Vean, vean, miren, miren que ahora estoy mintiendo. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Ah, yo sí, por algo me puse nerviosa. Jesús, ¿cómo estás? Ya llegaste, muchas gracias por estar aquí. Me puse muy, muy nerviosa, chicos. Y además se me trabó ahí ese internet. Carajo, internet. Tenemos al milking y al chocolate. Me contestan. El milking ya se unió. El chocolate no se ha conectado. ¡No! ¡Hola, milking! ¡Hola, milking! Ve esto porque suena así. A ver, invitamos a este men. Ay, si me demoran en contestarle, me disculpen, pero es que mi internet está más malo. Pero yo no había leído su comentario, Rodrigo. Yo no lo había leído todavía. Mi internet está más mal. Yo todavía no sabía que usted estaba por aquí. Entonces, no era por usted. Todavía no lo había leído. Pero yo dije, ¿qué será? Porque estoy tan nerviosa. ¿Sí ve? Como cosa rara. Ay, invíteme a usted a Mauricio. Creo que él es Mauricio. Creo que sí, creo que sí. José. Jesús, ¿puedo jugar? Sí, ya me mandaste la solicitud. Nadie contesta. Nadie contesta. Ustedes tienen a alguien que, por invitar. Pueden invitar a alguien, si quieren. A ver, miremos si alguien nos acepta. Tenemos 21... Ah, ya, gracias por decirme. Listo, listo, listo. Tienes. 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 Applicaciones. Quiero, por favor. Tienes. Tienes. Pero ya me tienes agregada, Jesús Contéstame esa Si ya me tienes agregada Porque si no, aquí en la descripción de mi video Está mi idea, ahí me puedes agregar Y en la siguiente juegas Voy a aprender a manejar aquí Soy muy mala manejando Para los que no son nuevos Ya saben que soy muy mala manejando No, no te metas por ahí Tienen que uno salve Me voy a morir, me voy a morir A mí me suena No, no, no diga eso Usted dejó de jugar conmigo Que es diferente, usted ya ni me habla Así que no venga aquí con vainas Melquín Ah, mi madre En sanatorio Ah, va, entonces ya ahorita te Ahorita te agregó, Jesús ¿Por qué va para allá? ¿Por qué va para allá? Melquín, deja el miedo Adiós Sí, melquín por miedo ¡Nos mataron a todos! ¡No! ¿Qué fue eso? Melvin Duarte, chicos. Muchas gracias por empezar a seguirme. Hola, soy nuevo, dice Melvin. Bienvenido, Melvin. Ve yo corriéndome. Luis Javier, chicos. Muchas gracias por empezar a seguirme. Chicos, ya saben que pueden dejar su comentario. Les estaré respondiendo. Jefferson, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Jefferson, muchas gracias por compartir. Chicos, no se olviden de compartir. Ya saben que así llegamos a más personitas el día de hoy. Ahí disculparán de pronto el internet. Pero hoy el día está nublado acá. Y ahí disculparán lo de fondo. Que tengo el billar acá. Está abierto. ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? Yo soy colombiana, chico. Yo soy colombiana, chico. Agüita Reyes, muchas gracias por empezar a seguirme, chico. Luis Javier, muchas gracias por compartir. Yo tengo 21 años, chicos. Robert, chico. Muchas gracias por empezar a seguirme. No se olviden de compartir, muchachos. Luis Javier, bienvenido. Gatulón Reyes, yo también soy nuevo. Ah, bienvenido, chico. Bienvenido, bienvenido. Ya saben que pueden dejar sus preguntitas y yo les estaré respondiendo, muchachos. Ahí me van escribiendo, ahí me van escribiendo. ¿De qué billar hablas? Tengo un billar de fondo, chicos. Juan Diego, chico. Muchas gracias por tus 10 estrellotas. Saludos hasta Putumayo desde España. Muchas, muchas gracias. Para los que son nuevos, queda un billar al lado de mi casa, así bien de malas. Y cada vez que voy a hacer directo, ya están poniendo su música. Entonces ahí quedo yo toda paila. Y cuando no es el billar, es la iglesia. Tengo una iglesia al frente también. Es una combinación bien extraña. Ahí ya saben por si algo, son datos curiosos. Vendo. Y si usted y si está. Vendo. Vendo. ¡Los zombies vienen! Luis Javier no me hace río Pero es que es cierto muchachos Es cierto Gente salada de Alexia lo vean Luis Javier no me hace río Suena bien raro esto A ver que dicen chicos Espérenme un ratito Tengo un Instagram Sí chicos Tengo un Instagram Aquí en la descripción del video Está mi Instagram Ahí me pueden Empezar a seguir muchachos Por aquí como que no dejaron nada Esta gente No dejó nada por aquí No sé si aquí La peque Está seco esto No sé si aquí hay Bueno al menos No hay nada por aquí Sí o le Seco esto Ahora sí podemos jugar O me hace ignorar No Sí en la siguiente Los invito ¿Y esto qué? No Ah sí de malo estará mi internet Ah sí de malo estará mi internet Gracias Voy a mirar Voy a mirar que hay acá Tenemos 27 espectadores Muchachos Muchas gracias chicos Por estar aquí No se olviden de compartir Ya saben que sigamos A más personitas El día de hoy Hola esto está seco Acá no hay nada Bueno Bueno Pues ahí Sí que está madre Ola A ver Miremos que iba aquí Ah pues ahí Se deja naru Bueno 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 No aguas algo No aguas algo Bueno Ahora sí me voy con los chicos, ahora sí me voy con ellos, necesito una patineta. No es con ese chaleco tan paila que lo traigo. Uy ma, ¿qué pasó ahí? Hola, ahí había un chaleco, ¿cierto? Yo no tengo chaleco. ¿Qué no se me arme ahí así? ¿Qué no se me arme ahí? ¿Qué ya se arreglaría esto? Melkin, ¿tú dónde estás? Ahí te vi. Yo no necesito un chaleco, así que me voy a ir a una casa. A ver, ¿qué hay? Yo soy tan mala subiéndome por aquí. Ay, hay una patineta. Yo patineta no tengo. No necesito un chaleco. No necesito un chaleco. No necesito un chaleco. Ese es un chaleco. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 ¡Suscríbete! 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 Chicos, ahí me disculpan. Hola, José. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hace rato no te pasabas por acá. Sí, ahorita en la siguiente ya te invito, José. ¿Va? No te pasabas por acá. No te pasabas por acá. No te pasabas por acá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Casi termina de matar! ¡Hola Raúl! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Hola, Jesús! ¿Cómo es...? ¡Ve, Jesús! No! ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué pasa? Ahí me esperan, ahí me esperan, ya les voy a estar contestando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¿serios sabes toda mi vida? No puedo ser más salada, dalo bien. Uy, ahí enfrente está este güey No me crea tan ¡No! Hola Brian, ¿cómo es? Estás bienvenido Hola Gabriel, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿quién le va a entrar? ¿Quién le va a entrar? Bájose, ya, listo ¿Quién le va a entrar? ¿Qué hacen por aquí? Bien, ¿y tú? Sí, yo estoy muy bien, chicos. Estoy muy, 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 muy bien. Bien, ¿dónde vamos a caer, chicos? En sanatorio. Bien. 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 Ay, espérame, nadie. Yo no, ¿por qué tú no estás bien, Brian? Cuéntame. Yo soy buena escuchando. Ahí me puedes contar qué te pasa. Vamos a empezar con la misión. 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 Vamos a empezar. Y ya está. 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 I'm hot. Hey, no me dejan curarme. No me dejan curarme botón. ¿Pero qué pasa? No dejan curarme. Using first aid kit now. Oh, yeah, yeah. The tanker is collapsing. The tanker is coming. We can land here loading. Cover me. The last time I go by in one minute. We can come out. Let's run around. ¡Suscríbete! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya me fueron recomendados. Está muy baila mi internet. Ya voy, ya voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a seguir loteando, vamos a otro lado. Vamos a seguir loteando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a seguir. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el güey? ¡Ah! 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 Taa ¡Ah! Atención ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, invitemos a alguien. Ah, el man. Ah, invitemos a Kevin. ¿Akira? Sí, sí, él está con el agua, yo sí me acuerdo. Exacto. Exacto. Ahora sí nos fuimos. No, no, no. Ahí me van escribiendo. Bueno, chicos, ya saben, ya saben, no se olviden de compartir, darle like y ya saben que pueden dejar su mensajito y yo les estaré respondiendo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ah, yo tengo el mando. ¿Dónde caemos? Caemos en crash. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¡Deje el miedo! ¡Ya no andan disparando! ¡Y! ¡Parse! ¡Uy, ma! Esta gente está agresiva el día de hoy. Cierto. No, yo tengo el internet pésimo y no encuentro la AK-47. Quédate. ¡Uy, ma! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¡Só casi three! ¿Por qué no me dejan voltear libremente esta? Voy a rociarlo. Voy a rociarlo. Voy a rociarlo. Uy, no, esto está muy báilalo bien. Necesito mi arca. ¿Qué pasa? Un tránsito de maluco. No tengo entes internos más paila ahí. Espere. 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 No lo veo, no lo veo ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No lo veo Está metido en una carta Ah, ah Espérate, espérate Pero yo pongo la pequeña Y más ¿Qué casa está metida? Ahí lo veo No era ese, tío, prueba Yo creo que no era ese Era otro, ¿verdad? Yo tengo internet muy baila, chicos Está cambiando Tiene una granada ahí No tengo granada ¿Está adentro? ¿Vas, date adentro? Sí, 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 está ahí pronto ¿Está arriba, verdad? Sí, arriba Háganle una cosa Suban al techo que está al lado de este edificio Y chequen a ver si lo pueden ver Sí, 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 sí Tiene razón, tiene razón Voy a ver si me estuvo tan feo Si los ves primero Ay, pero tiene que salir porque están las dos No, él se va a ir Él se va a ir Ahí está, ahí está, ahí está Dino, vino ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está el frente Dino No lo veo No, está disparando No, está curando Está curando Ya se cuero, ¿verdad? Pero es que no lo veo yo Por acá está el buen Vamos por las platas Vamos por las platas Está en el carro Ahora, ahora sí ¡Corre, necler, corre! Using first aid kit now Alexa, ¿usted no trae patineta? Sí Alexa, por eso Ay, yo no tengo que morir Ya desde acá arriba yo me tiro ¡Vamos! 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 ¡Mirky! ¡Mirky! ¿Dónde estás? Aquí está. Vamos con los chicos. 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 ¿Dónde está el güey? ¿Se está curando el güey? ¿Dónde está el güey? ¡Imma! Solo queda él, solo queda él ¿Solo queda? ¡Viene, yo miro! ¡Veey, no! ¡No mueras! Quedan dos Creo que hay uno arriba de ti ¡No! ¡No mató la zona! ¡No! ¡No! El internet me estaba jugando una mala pasada Pero ya se arregló Ya no está tan ¡Paila! ¡No! Gracias. ¿Alexia? Dígame. Espera que estoy tratando de invitar un... Sí, voy a invitar a unos chicos, espérame. Es que los hermanos nacieron. Ay, búscame como AlexiaGaming12, así me consigues, AlexiaGaming12. Larasumi, busquemos a Larasumi. Es que no, 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 pues ya me va a pasar a mí también. No, yo busqué al man, yo lo busqué. Y yo me salí confiada. Cuando lo miré ya fue en la piedra. Porque yo me confié, porque yo fui y rodillé todo eso. Y él no salió. Cuando yo di la vuelta, ahí sí salió el man. ¿Qué palabra le dio risa? Bien, bien. Sí. Oscar quedó de último. Gracias. Lo que pasa es que si yo me caí y si hubiera quedado arriba, te digo que nos quedamos partidos. Claro. Hey, ¿qué lleva médico? Alex. Yo llevo médico. Ok, vamos bien. Otro, otro, vamos. Ya lo marqué, Melky. Vamos a ganar, es la idea. Claro. Y era lo que le decía el Melky a este Melky. Ricardo Salas, chicos, muchas gracias por empezar a seguirme. Necesito chaleco, necesito chaleco. Necesito mi ACA 47. Bueno. No es mi ACA, pero pues algo es algo. Uy, hoy estoy de buenas. ¿Dónde salga el chaleco número 3? Ya paila. Soy bien salada con el chaleco. Siempre que me sale el chaleco número 13, ¿qué voy a perder? ¿Quién? ¿Usted? No. No. Estoy contando de que cada vez que me sale el chaleco, pierdo. Sí. No. 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 Yo creo que después de esta ya me voy porque ya me duele todo. No te cambies. Yo no tengo, ay aquí hay un chaleco. ¿Por qué es nivel 1? Es una naranja en serio Nivel 1 Que baila esto así Cristian los han acabado de enviar 45 estrellitas Muchas gracias Cristian ¿Quién encontró chaleco? Me extraña, me extraña Espere, 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 espere ¿Dónde está, dónde está? El Melkin, el Melkin ¿Cómo así? Nadie quiere que me cargue esta vaina ¿Dónde estás? A ver, páselo, páselo Yo bien rogada lo recibo Gracias Yo me enojé cuando me lo regaló Hay alguien aquí, güey Marquen al güey, marquen al güey Ya me duele todo Ahora que nos vamos para zona Vámonos para zona Esto está muy lejos ya Ahí nos viene la zona Fuimos Fuimos Güey, siempre es un carro Y es el mismo carro ¿De qué te sigues riendo? Yo también quiero aprender Pero si acaso sé disparar Entonces después se me pasa ¿De qué te sigues riendo? Es el mismo Och ¿De qué te sigues riendo? No Melquín, estás bien lejos. Ay, yo hubiera ido allá. No hay nada de aquí. Ahí me van. No me sale, güey. Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Sí me voy a arriesgar, sí me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está? Gracias por ver el video. ¿Dónde está? Esta es la caja de la vieja. Esa vieja tenía la purificadora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que sea guerra de tanques pareja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos los tres porque ya está? Vámonos los tres juntos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El domín. ¡No, no, no, no! ¡Baba! Vamos a la zona, muchachos. 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 Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está enfrente. ¡Ay, cúrame, cúrame. Están acá, todos los dos están acá. ¡Ay, cúrame. ¡Ay, cúrame. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No quiero morir! ¡Ya, sí. ¡Ganamos de nuevo! Ahora sí, chicos, con esta victoria me despido. Nos vemos mañana de nuevo. Nos vemos mañana de nuevo a las 6 de la tarde. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!